Hola amigos que tal, bienvenidos al canal, ahora para contarles sobre el facelift de la icónica SUV Toyota RAV4, la cual se presentó en Japón para los mercados de Asia y Europa en su versión Adventure, y claro está, posteriormente llegará a los mercados de nuestra región empezando por México, país donde este modelo es un super ventas, y ya después estaría llegando a los mercados de Sudamérica como Chile, Perú y Colombia, pero antes de darles más detalles quiero invitarlos a suscribirse al canal de YouTube para que estén al tanto de nuestros próximos contenidos automotrices. Bueno, ahora sí empecemos. El Toyota RAV4 se presentó en su quinta generación en 2018, y tres años después recibe una actualización con pocos cambios, pero significativos en su versión Adventure, sobre todo en lo que es el diseño y el equipamiento interior, veámoslos a continuación. En cuanto al diseño recibe una actualización con ligeros retoques estéticos principalmente en la frontal, donde ahora cuenta con nuevos faros full LED en forma de boomerang, el logo de la marca está ubicado en el centro encima de las dos nuevas barras horizontales, y los faros antiniebla están debajo de los faros principales. Cuenta también con protectores en salpicaderas, más prominentes y rines rediseñados en color negro. Si Toyota no apostó por una actualización más radical, es porque el estilo actual de la RAV4 ha funcionado muy bien en los mercados donde tiene presencia. En el interior también hay pocos cambios, ahora cuenta con iluminación en los fotones de las puertas, y un puerto USB tipo C. El habitáculo tiene el mismo diseño y acabados. La pantalla multimedia se mantiene de 8 pulgadas, y el cuadro de instrumentos es parcialmente digital. Vemos también costuras naranjas en el tablero, volante y asientos. Estos últimos también cuentan con un rediseño general. Vale agregar que estos cambios mínimos se han dado por pedidos de clientes en los mercados de Europa, y todo hace indicar que estas versiones modificadas arribarán a Latinoamérica también en 2022. La oferta de motores sigue siendo la misma. La configuración híbrida nos ofrece 219 caballos de potencia y la configuración sin electrificación entrega 203 caballos de potencia. La transmisión es automática de 8 velocidades y la tracción es delantera o integral dependiendo de la versión. El Toyota RAV4 al ser una SUV mediana tiene como rivales a los siguientes modelos. Honda CR-V, Hyundai Tucson y el Citroën C5 Aircross. Antes de finalizar el vídeo queremos saludar a dos de nuestros suscriptores más leales. Un abrazo para César Castellanos y para John Espinal, y recordarles también que ahora pueden ser miembros del canal y acceder a importantes beneficios. Ahora sí amigos, hemos llegado al final de este vídeo presentándoles lo último de la RAV4, una SUV con importante presencia en el continente y que tendría a esta actualización en 2022. Ahora quiero plantearles un reto, ¿qué es lo que falta por mejorar en esta SUV mediana? Me lo dejan saber en los comentarios. Me despido, no sin antes recordarles suscribirse al canal de YouTube para que estén al tanto de nuestros próximos contenidos automotrices. Hasta luego amigos.